La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Óscar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos 33 al 39. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remedio del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo. Pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de esta historia de Jesús contigo en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, Jesús nos dice que el Señor es el amigo, es el esposo, y nosotros somos los invitados. Quienes están con Jesús, comparten la alegría de Jesús. Comparten el servicio, sus sacrificios, sus esfuerzos, sus trabajos. Pero el Señor nos enseña hoy que si el ayuno todavía es necesario, es porque aún no compartimos siquiera los mismos sentimientos de Cristo. Y esto es fundamental. Preguntémonos hoy, tú que me escuchas, a través de esta hermosa emisora, ¿estás compartiendo los mismos sentimientos de Cristo, total y completamente, con todas las personas sin distinción alguna? Y mucho más que sus sentimientos, sus actitudes. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Eso te lo estás preguntando? Si aún, las respuestas siguen siendo no, entonces todavía sigue teniendo sentido el ayuno, la mortificación y la oración en nuestras vidas. Para poder compartir los mismos sentimientos del esposo, del amado, de aquel que es capaz de dar todo por nosotros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.